El Coliseo Romano, ¿un sitio turístico histórico o un centro de peregrinación? Monseñor João Acompañemos a Monseñor João en esta sublime descripción sobre el Coliseo Romano. Un emblema de sangre, de fe, de ideal, de coraje, en fin, un emblema de todos estos mártires que murieron por Dios nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos estas bellas palabras de Monseñor João con las cuales entraremos en ese maravilloso mundo del heroísmo de los santos mártires del Coliseo Romano. Quem hoy va a Roma y pasa frente al Coliseo, hace una visita al Coliseo, yo muchas veces hice esto en la vida, fui rezar dentro del Coliseo, manhãs y tardes, a veces a la noche, en la parte de fuera. Antigamente el Coliseo era más abierto, hoy en día pasó a ser un museo arquicontrolado. Entrando en el Coliseo, tenemos esta impresión tremenda, porque allí hay millones de mártires. Pero, bien cerca de allí, no muy pronto, está el Campo Máximo. El Campo Máximo, hoy en día, está transformado en un gramado, casi. Infelizmente no fue conservado nada en el Campo Máximo, pero en aquel local morjeron mucho más cristãos que en el propio Coliseo. Quien va, por ejemplo, no sé, hacer una visita a Nuestra Señora del Pilar, en Saragossa, en España, encuentro allí también un campo donde mártires españoles, católicos, morreron en cantidad. ¿Qué hay de mártires por el mundo? En los días de hoy aún, los mártires continúan. ¿Qué hay de perseguición a la iglesia? ¿Qué hay de perseguición a la iglesia? ¿Qué hay de perseguición a la iglesia es incalculable? ¿Qué hay de enfrentar durante los tiempos? ¿Apostasias como en el siglo XVI, la apostasia de Lutero con Calvino, Zwinglio, etc. ¿Qué hay de heresías? ¿Qué hay de heresías que surgieron en el seio de la iglesia? ¿Qué hay de destruirla? ¿Qué hay de heresías que surgieron en las catacumbas? ¿Cuándo las catacumbas estaban para ser liberadas por Constantino? ¿Qué hay de heresías que surgieron en las catacumbas? ¿Qué hay de heresías que surgieron en las catacumbas? ¿Qué hay de São João, las epístolas de São Paulo, los movimientos de heresía dentro de la propia iglesia para destruí-la? Nada nunca conseguimos destruir la iglesia. A iglesia possui una fuerza dada por nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Qué hay de heresías que surgieron en las catacumbas? ¿Qué hay de heresías que surgieron en las catacumbas? ¿Qué hay de heresías que surgieron en las catacumbas? y sobre el impío de Tito, y que aquí después, este edificio que era para la diversión de los romanos, acabó siendo el más bello de los altares de la gracia del martírio, mártires y mártires de mártires. Aquí, en este coliseo, entre otros, fue martirizado San Ignacio de Antioquia. Y él que dejó, pedió para que restase algo de su cuerpo para los cristianos que allí estaban acompañando él, los cuales él tenía, alíaz, convertido en un camino. Él cometeu más de 100 personas en el camino que acompañaron hasta el coliseo y asistieron a muerte de él. Restó el fémur de él y el corazón. Era la noche ya cuando los cristianos colheron el corazón y el fémur y llevaron para las catacumbas. ¿Cuál no fue sorpresa de ellos cuando miraron en torno del corazón escrito Jesús Nazareno, Rex y Udeorum, con las veías? Él conseguía agua en medio del camino, en jaula, y iba convertiendo y batizando las personas. Y por eso él llevó para las catacumbas más de 100 cristianos batizados por él. Y estos cristianos, más tarde también fueron, varios de ellos, mártires. Aquí, son millones de mártires que morreron y nosotros estamos al lado de este local de donde subieron para los cielos mártires y más mártires y más mártires. ¿Cuántos de estos mártires no fueron maculados y perdieron su inocencia, si es que mantuvieron ya desde la infancia, fueron creados dentro del paganismo, dentro del horror, dentro de la idolatría? Y entretanto, pasos de la idolatría, del pecado y del horror para lo que hay de más alto, como Dios es misericórdia, como Dios es hecho para peorlo, aquí está, bien a nuestro lado, bien detrás de nosotros. En este video, este magnífico monumento, monumento del sangre de los mártires, pero podría decir, monumento de la misericordia de Dios. Porque ahí está el símbolo de cuánto Dios nos quiere, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios está dispuesto a pasar por encima de nuestras miséries y no mirar para nuestras miséries y nos considerar con un cariño, con un afecto, a pesar de todas nuestras miséries. Yo diría más, por causa de todas nuestras miséries. Y cabe aquí una consideración final. Esta gente que aquí morreu, o sea, todos los mártires que están del cielo, esta gente que aquí morreu, viveu una época donde se imaginaba que el mundo no tenía más concierto. Y de fato no tenía miedo. Humanamente hablando, la humanidad había llegado al que había de peor. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de la situación en que la humanidad se pôs? Fue simple. Fue existir el nacimiento de nuestro Señor. Fue la vida de nuestro Señor, encarnado, según la persona de la Santísima Trinidad, encarnado. Fue la paixión de Él. Y la humanidad conoce los días más gloriosos de toda su historia con la era del cristianismo. Hoy estamos en la misma situación y tal vez peor, porque esta gente que aquí morreu. Y estamos, portanto, en una civilización que es la civilización del crimen y del pecado, del horror de la idad. Nos debemos esperar, porque está dito en la aclamación del Evangelio, está perto del día del Señor. Él mismo irá para salvarnos. La gracia que viene para establecer una era histórica, nueva e inimaginable. El Reino de María que viene debe encher nuestro corazón de alegría y de esperanza. Nos no esperamos apenas a festividad que tantos y tantos años, durante milenios, se consideró el nacimiento en nosotros. Nos esperamos mucho más que eso. Esperamos, esto sí, el nacimiento de una era histórica nueva, el nacimiento del Reino de María. Y aquí, junto al Coliseo, junto al campo donde los mártires entregaron su sangre y su vida en amor a la fé y subimos a los cielos y vinieron a Dios face a face. Y aquí, junto a este monumento magnífico, que nosotros terminamos este comentario otro día, desejando que todos tengan esta fe en la fe, el poder de Dios, lo que está dicho en el Salmo, mirar y ver que nuestro Dios viene con poder. Y, además de más, creamos en el fondo de la alma, en cuanto este poder se aplica sobre nuestras miséries. Y tengamos la confianza de que, así como estos mártires que nos fueron perdidos, el mismo Dios de perdón es aquel que nos espera en brazos abiertos con nuestro arrepentimiento, para deitar sobre nosotros con perdón a punto de no más prestarnos atención en todo lo que fue el pasado y, sí, en aquel futuro brillante que se le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Gracias!